Acapulco registró una ocupación hotelera promedio del 78% durante el fin de semana largo, alcanzando su punto más alto el domingo cuando se llegó a 90 puntos porcentuales. En este puente conmemorativo al aniversario de la Revolución Mexicana, arribaron más de 200 mil turistas y se obtuvo una derrama económica de más de 350 millones de pesos. Comparado con el 2014, por ejemplo, el año pasado hubo un 50% de ocupación promedio, ahorita andamos en el 75%, son casi 25 puntos de incremento comparado con el mismo puente de ahora, del 20 de noviembre, pero del año pasado. Entonces, pues esa es una señal, yo creo yo, muy positiva que se nos da para todos los que estamos en la industria turística, de que están viendo un Acapulco diferente. Este lunes Acapulco amaneció todavía al 81% de ocupación de cuartos. Zonas turísticas como Caleta recibieron más de 100 autobuses con grupos de turistas. Aún hasta la oferta extrahotelera, todo el mundo está al 100%, hablo del área náutica obviamente, la zona dorada también no se diga, con algunas preocupaciones por el bloqueo de la autopista, sin embargo, yo diría que es uno de los mejores puentes que ha habido. Además, tanto restaurantes, discotecas y distintos giros comerciales resultaron beneficiados con la afluencia y derrama económica. Yo personalmente hice un tour de centros de consumo entre ayer y antier y pude constatar que vaya a todos los restaurantes de aquí, por lo menos de la costera, estaban a reventarlo allá desde Caleta y Caletilla, en Puerto Marqués, en fin, la verdad hubo una gran fiesta de desarrollo económico para Acapulco. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.